¿Quién no conoce los tomates de los palacios? Han adquirido fama internacional gracias al excelente sabor y textura de sus diferentes variedades. Por ese motivo, y porque a nosotros también nos gustan mucho, nos hemos acercado hasta esta localidad sevillana a ver si somos capaces de desentrañar el secreto de su éxito. Soy Luis González, soy agricultor de la cooperativa Las Nieves. De los palacios me dedico al tema del tomate. Los tomates los mantemos en cubierta por el motivo de que se adelanta, podemos sacar más cocesas, por lo menos dos al año, de esa forma que las temperaturas nos ayudan, nos protege de la lluvia, de muchas plagas, entonces por eso más que todo es el tema del plato. En los palacios y Villafranca se cultivan tomates desde el siglo XVII. Obviamente parte del secreto debe estar en esta fértil tierra que proporciona delicatessen como las variedades Matías o Genaro, Valderrama, Panecra, Rubéns o Robin. Las variedades de tomatezón, por ejemplo, esta es de pera, se llama granova, un tomate que cuida muy bien y da mucho color y tiene un muy buen sabor. Estamos sembrando, digamos, hidropónico, entonces está viendo que las camas son anchas para que le entre la claridad, porque si no le entra claridad el tomate no me lo haría, se quedaría, digamos, oscuro. El sistema de abonado es el que nos manda el perito y lo riego por lo que demande la planta. El tomate es considerado tanto una fruta como una hortaliza y forma parte de la cocina de todo el mundo, especialmente en la franja mediterránea. Continuamos en la localidad de los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, donde estamos aprendiendo algunos de los secretos de cultivo de su mayor joya gastronómica, el tomate en sus diferentes variedades. Tras comprobar a pie de campo cómo se cultiva y cuáles son sus necesidades, queremos que una cooperativa local nos hable de su envasado y comercialización. Mi nombre es Antonio Escalera García y soy presidente de la cooperativa de las nieves de los Palacios. El proceso que tienen los tomates de los Palacios es que intentamos que venga directamente del campo, incluso envasado, para que se mantenga una calidad superior del tomate. Ni nos metemos en cabalera, ni a lavarlo tampoco. Los beneficios del tomate para la salud han sido conocidos por la humanidad desde hace siglos. Nos proporcionan un gran número de antioxidantes y son una rica fuente de vitaminas y minerales. El tomate lleva un gros vargar, que es lo máximo sanitario que hay, para que llegue a Alhama de Cáceres, sanitariamente lo mejor posible. Ahora mismo están llegando a Portugal, están llegando al norte de España, a toda España, y a Francia también algunos se han llevado. Hace cinco años tendríamos un millón y medio de kilos y hoy en día estamos haciendo en los Palacios 12 millones de kilos. En Cómetelo nos gusta el tomate de cada huerta y campo de Andalucía y recomendamos probar los tomates de los Palacios porque descubriremos una nueva dimensión del sabor.